Música Bienvenidos, bienvenidos a otro programa más de Cato Media Esports Hoy miércoles 9 de octubre, ya a mitad de semana Y mañana un partido crucial entre Ecuador y Paraguay Por fecha de eliminatorias sudamericanas Pero no se olvide que nos puede seguir en nuestras redes sociales Que aparecen justamente en la parte de aquí abajo Además recordarles que también nos puede escuchar en la radio En la 97.3 FM Que también salimos en el canal 42 Y en Youtube, no se olvide de eso Pero hay mucho que hablar Vamos a estar con toda la previa de lo que será este partido crucial De la selección ecuatoriana de fútbol Pero antes de eso déjenme presentar a cada uno de mis compañeros Que están junto a mí el día de hoy Por mi ala derecha, el señor Paul Ayala, bienvenido Diego, compañeros, ¿cómo están? Nos encontramos el día de hoy aquí en Cato Media Esports Para darle información deportiva de calidad Y una previa candente de lo que será este partido Ecuador contra Paraguay Allá en tierras quiteñas Ecuador se enfrenta contra un rival directo En estas eliminatorias Que ha venido en alza con la llegada del técnico Gustavo Alfaro Y Ecuador tiene que salir a ganar como todos los partidos No importa el rival Y esperemos que se pueda hablar mucho de fútbol Y no tanto de temas externos El día de hoy tenemos muchas ganas de hablar de Leonardo Campana Pero parece que es un máximo defensor y fanático Yanil no falló ni no se encuentra Epa, no está aquí No está aquí Mañana estará con nosotros En lo que será el programa de Cato Media Esports Pero por mi izquierda me acompaña Jorge Aguirre Bienvenido nuevamente, Jorge Diego, muy buenas noches Gracias al público Un fuerte abrazo a través de la pantalla Ya se siente la tensión por los grandes partidos Que vamos a tener el día de mañana Vuelven las eliminatorias sudamericanas Una Bolivia que se enfrenta a Colombia a las 3 de la tarde Allá en lo alto Vamos a ver que tal le va a Colombia a la altura Con Bolivia Porque lo viene haciendo de la mejor manera Para mi la selección La mejor selección que fue en la pasada jornada De ahí también tendremos un Venezuela-Argentina-Venezuela En el cual vamos a ver que tal está el papel De esta selección venezolana También va a estar el tema de Brasil A ver que por la convocatoria que lanzó el director técnico Vamos a ver, analizar los jugadores que tiene Porque para mi Brasil ha estado decayendo las últimas convocatorias Y nos ha mostrado ese juego que hace más de 10 años Enamoraba a uno como espectador de fútbol Así es Jorge Partidos cruciales porque Perú también enfrenta a Uruguay Que la verdad Perú viene en un mal momento Y un Uruguay que vamos a ver si logra reinventarse Luego de que había sufrido bajas Y de lo que ha sucedido con Marcelo Bielsa Luis Suárez que ha sido un escándalo Pero por último, pero no menos importante Un señor que lo vienen aclamando aquí Muchos de los compañeros de que no está de su ausencia Pero está conectado por Zoom Para realizar toda esta previa de lo que será el partido entre Ecuador Y Paraguay, ahí lo vemos El señor Andrés Mosquera Bienvenido nuevamente, luego de varios días de ausencia Señor ¿Me escucha ahí Andrés? ¿Andrés? ¿Andrés me está escuchando Andrés? Bueno, pero ahí lo tenemos Andrés Sí, sí, en breves Nos puede estar escuchando Andrés Está como cuando le hablan de Liga de Quito Sí, sí, sí Cuando le hablan de Liga de Quito Ahí escucha de todo Pero bueno Ya en breve estará con nosotros Andrés Mosquera Ahí estamos ya con Andrés Andrés Mosquera Bienvenido nuevamente a Cato Mi Esports Luego de días de ciencia ¿Ya cuándo regresa, señores? ¿Qué tal, Lito? ¿Cómo estás? Saludos y abrazo a la gente que siempre está al otro lado Oye, aún es un fan Tengo un fan de regresar Esperemos Acabar las dos veces eliminatorias Y ahí estaré en breve Eso y Un momento menos esperado me aparezco ahí Para poder debatir el envío Bueno, pero luego de un medio decaído ¿Qué será? Pero si ya Liga ya está nuevamente como puntero en Liga Pro ¿Qué le está pasando? No No, no, ya es Bueno, arranqué Estamos acá Estamos acá en el tema de la diferencia de horario Ajá Todo por el general Todo por el programa Ahí estamos En vivo transmitiendo Pero la hora Ahora es Diferente a donde estoy Entonces Pero igual Aquí estamos siempre predispuestos Con la mejor actitud Para poder analizar Lo del partido del jugador Ojo Que ya tengo Por ahí un dato De la alineación de Paraguay La verdad que me sorprende Pensé que si iba a ser Un poco en el partido Por lo que El estilo de juego Que tiene El técnico Gustavo Alfaro Pero me parece que va con todo Va con Enciso Va con Arce Que es el goleador Del equipo ecuatoriano Acá Aunque le duele a la gente Por ahí escuchar eso Pero es el goleador Y lo va a poner el titular Y también lo de Enciso Lo de Almirón En la parte de arriba Que mete miedo Eso estaremos analizando En todo este programa Del día de hoy Pero arranquemos Con el historial Entre Ecuador Y Paraguay Un historial Que no favorece Tanto a nuestra tricolor Sino a los guaranis Ahí si podemos revisar Este historial Por eliminatoria Sudamericanas Cuentan con 18 partidos En total Ecuador ha logrado 7 victorias 2 empates Y 9 derrotas Ante los guaranis Por partidos amistosos 5 partidos jugados De los cuales Ha logrado 2 victorias Y ha sacado 3 derrotas Por Copa América 15 partidos disputados 3 victorias Para Ecuador 3 empates Y 9 victorias Para los paraguayos En Copa América Clasificatoria Usted me preguntará ¿Por qué Copa América Clasificatoria? Recordar que en el 67 Antes de que se llame Copa América Se llamaba Sudamericano Y en esa ocasión Se jugó Se jugó un clasificatorio Como estilo Eurocopa Para llegar a disputar La Copa América En aquel momento Se disputaron Dos partidos Uno empató Ecuador Ante Paraguay Y una victoria A favor De los guaranís En total 40 partidos jugados 12 victorias Para la tricolor 6 empates Y 22 derrotas Señor Paul Ayala Bueno A veces Los números No mienten Y este es un caso De lo que ha sido Ecuador históricamente Frente a la mayoría De las selecciones Sudamericanas Un país Que en cuanto A desarrollo Futbolístico Empezó a partir De la década De los 90 Con Duz Andrascovich Empezó a tener Una evolución Sabiendo que podría Dar mucho más De lo que Ecuador Daba en ese momento Recuerdo ver Y también investigar Sobre aquellas eliminatorias Para el Mundial de Francia Que Ecuador Fue una selección Que sorprendió Porque en principio Ecuador era una selección Como la que podríamos decir Bolivia Venezuela Selecciones que No clasifican al Mundial O Venezuela Que nunca clasificaba al Mundial Y que estaban ahí Quizás de relleno A partir del 2000 Ecuador parece Tener un repunte En su fútbol En lo futbolístico Y se ve reflejado En las eliminatorias En las cuales llega Su primer Mundial Por allá En 2002 En Corea Y Japón También llega Alemania En 2006 No puede clasificar A Sudáfrica En 2010 Pero si A Brasil En 2014 A Rusia En 2018 A pesar de empezar Muy bien No pudo clasificar Pero si fuimos Al pasado Allá Por tierras Cataríes Pero esta es la realidad Ecuador históricamente Ha sido inferior A Paraguay Pero me parece Que en los últimos años Ecuador ha sabido Manejar Con su nivel Destacando Frente A estas elecciones Que están casi Actualmente A su nivel histórico Más allá De que Ecuador No tenga títulos De Copa América O peor aún Un Mundial En cuanto a nivel Futbolístico Ecuador parece estar Casi igual O por encima Entonces Esperemos que este partido Contra Paraguay No refleje En lo que es la historia Si no refleje En lo que es la actualidad De estas elecciones Una selección ecuatoriana Que viene con su mejor Generación de futbolistas Según algunos Y una selección paraguaya Que viene Reformándose Con una nueva idea Refrescando Varias líneas Y también con jugadores Igual a nuestros jugadores También les afecta Recordemos que el proceso Más o menos Adaptarse a la altura Siguiendo la opinión De varios analistas En este tema Son más o menos De tres semanas Cuatro semanas Y Ecuador Tampoco es que Recién Recién llegan En este momento Hace una semana Increíble Seguir hablando De la altura A esta Pero yo solo Yo solo digo Lo que la opinión Señor Andrés Mosquera Voy con usted Increíble Increíble El mismo caso Siempre de la altura Termina el comentario Del señor Jorge Aguirre Y voy con usted Pero yo Yo estoy solo mencionando El tema de la altura Pero no digo Que sea para suerte O para No Solo es un dato Señor Mosquera No se me noje A vos El programa de ayer Fue tranquilo Pero relajado Antes de ir con usted Señor Mosquera Ayúdeme con esa claqueta De los últimos Cinco partidos De Ecuador En Quito Ante Paraguay Como ha sido Los enfrentamientos Entre Ecuador Y Paraguay En estos últimos años En el 2005 Rumbo a Alemania 2006 Ecuador venció 5 a 2 Ante Paraguay Rumbo a Sudáfrica 2010 Ecuador empató 1 por 1 Ante los guaranés Rumbo a Brasil 2014 Ecuador ganó 4 por 1 Ante Paraguay Rumbo a Rusia 2018 Los ecuatorianos Y paraguayos Empataron 2 por 2 Y en las últimas Eliminatorias Rumbo a Qatar 2022 Ecuador ganó 2 por 0 Recordemos Ahí en el mando De Gustavo Alfaro Que ahora es técnico De la selección paraguaya Señor Andrés Mosquera Bueno Para mí se me hace Ya extraño Escuchar siempre El mismo tema De la altura Ya basta Con el tema de altura El gol no va a cambiar Desde sede El gol va a seguir jugando En altura Bueno en Bolivia Bueno en noviembre A jugar contra Bolivia Que es monumental Entre Bolivia Me parece que van a cambiar Bueno es más Van a ser cambiados Vamos a jugar en el estadio Monumental A mi parecer A Bolivia le podemos ganar Si jugamos en el alto Si jugamos en Quito Si jugamos en Machala Si jugamos en Loja Donde sea que es bueno Me puede ganar a Bolivia Y ojo que con Argentina También tal vez Podemos jugar en el momento Hay que subestimar a los rivales A ver escúcheme El partido con Argentina Diego No se si usted recuerde Pero eso fue más Por un tema comercial Recordemos que a la selección La oficia Una importante casa Seleccionada del país Evidemente esa casa Seleccionada de ser oficia Al equipo Y al estadio Donde se jugó el partido O sea eso no tiene Eso no es un secreto a vos Si una parte También un agradecimiento Al país A la ciudad Perdón Recordemos que podría estar Resistido al mundial De la tarde Y pueda jugar contra Argentina Y empatamos uno a uno Pero más por un tema Comercial Que es más deportivo No se si recuerdan Que el partido estaba ganado Ahora centrémonos Un poco en el partido De Paraguay Con Ecuador Ecuador-Paraguay El último partido Que Ecuador jugó En el mismo estadio Logramos sacar la victoria Con un gol De Michael Estrada Con dos gols De Michael Estrada Me parece Uno de Michael Estrada Y el otro de Félix Torres Si más no me recuerdo Si me pueden corregir Y cosa que una victoria importante Ahora Esta Paraguay En el último partido Yo haciendo un análisis Viendo El Ecuador El Brasil-Ecuador Luego vi El Paraguay-Brasil El Paraguay Les jugó De una manera Muy metido Al cuadro brasileño Obviamente Por ahí encontró El gol Pero la posición De la pelota No existe 27% Para Paraguay Y 73% Para Brasil Una posición De la pelota Exorbitante Me parece Que en este partido El gol va a tener La pelota Va a poder Buscar El arco Del arquero Fernández Del arquero Paraguayo Y poder hacer Daño Ahora Importante Con quien va a estar En el ataque Ecuador Yo me la juego Por Leonardo Campana Otro más No se que opinan ustedes Quedémonos Andrés Quedémonos ahí De momento Y vamonos a un pequeño corte Y regresamos Con mucha más Información Aquí en Cato Media Sports Regresamos Regresamos A Cato Media Sports Agradecerles Por su fiel Sintonía Noche a noche A partir de las 7 De la noche Junto a nosotros Con toda la información Y el análisis Deportivo Pero hoy Dio declaraciones Es el profesor Sebastián Becas Eze Director técnico De la selección Ecuatoriana de fútbol Le escuchemos Con respecto al partido Bueno Sabemos Un partido De altísimo riesgo De una concentración Extrema De un Juego Que vamos a tener Que asumir El protagonismo Sabiendo Que los bloques Sólidos Históricamente De la selección De Paraguay Históricamente De su entrenador Actual Son Complejos Romper Entonces Creo que ahí Es muy importante La calidad De los ataques Es gestionar Gestionar muy bien El tema De Más que la cantidad La calidad Y estar muy bien Organizados Porque en esos descuidos O en esas pérdidas Tienen jugadores De mucho desequilibrio Individual De mucha velocidad Y que también Jugadores Conocen El escenario Y la altura Como seguramente Jugará El centro Atacante Entonces Cómo romper Esa estructura Y esa Solidez Que generalmente Tienen históricamente Los equipos Paraguayos O las selecciones Paraguayas Y además Los equipos Que dirige Gustavo Y también Estar muy atento A que Esos jugadores Ahí escuchamos Al director Técnico De la selección Ecuatoriana De fútbol Sebastián Becacese Que disputará Su tercer partido Al mando Del banquillo Tricolor Señor Andrés Mosquera A ver Remitiendo Las palabras Del técnico Becacese Habla de los bloques En Paraguay Obviamente Paraguay Tiene un estilo De juego Bastante Marcado De Antano De meterse atrás Siempre Buscar Por arriba Marcar goles Ahora Me parece que Ecuador está De una manera Estructurada En la parte Desmisiva Muy sólida Me parece Tanto por arriba Como por abajo No creo que Ecuador va a tener Mayores sobresaltos Por ese lado Ya que Diguito Antes de Meternos Disculpenme Un poquito Del tema Pero me gustaría Hablar un poco De la fecha Del 9 Del día Pro Donde No No Ya Primero la selección Por favor Cuando regrese Ahí hablamos Todo lo que usted Quiere El señor Que está Del lado Suyo Habló tanto Del equipo De forense De marchar Del bananerito La verdad Que el bananerito Se lo Conví El cocodrilo Lo que sucede Lo que sucede Señor Mosquera Es que Estamos Solo a un día A horas Nomás De un partido Crucial Lo que pasa Es que es bonito Obviamente La selección Tapa todo No, no, no Pero hemos hablado De Liga Pro Día lunes Y día martes Hemos hablado Todo lo que han querido Sobre Liga Pro Lo que pasa es que Usted sabe Donde Yo estoy No estoy Lantimosamente Todos los días En el programa En el esfuerzo Lo cual Poder estar con ustedes Y me gustaría Hablar un poco También de Liga Pro Me gustaría No se si no te puede Y seguimos los días Del programa Bueno, entonces Pasemos a trabajar No, tranquilo Mira, le prometo Le prometo Que cuando regrese Hablamos Hacemos un programa Entero Del Liga Pro Andrés Capricho Mosquera Le prometo Que cuando regrese Hacemos un programa Entero de Liga Pro ¿Qué le parece? De Machada Es feliz, ¿no? Bueno, pero Démosle paso Al señor Paul Ayala Que estaba en desacuerdo Total cuando Mencionó usted A el señor Leonardo Campana Bueno, cuando No estoy en desacuerdo Con el señor Mosquera Parece que Ha cogido al señor Paglioni Como pupilo Y le ha insertado Todas las ideas Todas las ideas El señor Mosquera Está en Yanino Mucha más experiencia De cuenta usted Pero bueno No, no, no Le doy paso Escúlame No, no, no Como le digo Parece que agarró Me toca escucharlo Hablar a usted Ese es el problema Me toca escucharlo Seguramente le gusta También escucharme Señor Mosquera Pero parece que agarró De pupilo Al señor Porque repite lo mismo Lo mismo que usted dice Lo mismo Por poco Y declara también Su amor a Liga de Quito Pero bueno El tema de Leonardo Campana Ya lo dije Le quiero dar mi confianza Al señor Campana No tengo nada en contra de él Ni personal Ni futbolísticamente Más allá que Para mí El juego de Campana No es un juego Que se puede adaptar A la selección O que muy difícilmente Se puede adaptar A esta selección De Sebastián Mecacese Para mí Va a ser el titular De la selección Esta eliminatoria Y quizás el mundial Después de eso Se podrá hablar De quién puede ser titular Pero para mí 100% titular es Sener Puede tener lesiones Que lo alejen De la titularidad Pero va a ser siempre titular Por este momento Leonardo Campana Va a tener su oportunidad No tengo dudas Porque es el único Delantero Centro Definido Que tiene la selección Ecuadoriana Porque Kevin Rodríguez Ya lo dijimos No es un delantero Más allá que ha cumplido Una función Para mí Rescatable Buena Se podría decir No le quiero decir muy buena Y tampoco mala Pero una Algo que se puede rescatar Del señor Rodríguez Es que Ha destacado En ese juego de espaldas Y en ese juego de velocidad Para poder abrir espacios Para los delanteros De la selección En el momento De que en el se le cierre El arco Que es muy común también Pero Lo que dice Mecacese Es algo que todos sabemos La selección paraguaya Es una selección Que defensivamente Históricamente Ha sido buena En la defensa Que tiene defensas Muy formidos Muy altos Muy ágiles En el juego aéreo Y en el juego por bajo Qué decir Parece que son hachas Y los jugadores Del equipo contrario Árboles Porque talan 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 Y muy difícilmente Tengamos opciones de gol Para poder llevarnos Este partido De una forma sencilla Porque en el partido pasado En el que mencionó El señor Mosquera Que correctamente Parece que se acuerda Que hizo gol El delantero de liga Michael Estrada Y también Félix Torres Pero ya los minutos finales Por allá del 85 Y en el 93 Por ahí Michael Estrada Puso romper Los laterales Del equipo guaraní Y poder hacerle gol A Paraguay Y hacer que parezca Una victoria cómoda Más allá de que no lo fue Voy con Voy con documentario Jorge Pero escuchemos primero A Roberto Fernández Y a Gustavo Alfaro Director técnico De la selección paraguaya Sabemos que es un partido Muy difícil Como lo son todos En eliminatorias Por la calidad Que tiene cada selección Bueno Estamos preparados Venimos con toda la ilusión De conseguir un buen resultado Para ir a nuestro país Y bueno Conseguir con el próximo Encuentro Que es Venezuela Bueno Valencia lo conozco muy bien Del fútbol brasilero Y sabemos que es un jugador Internacional muy bueno Con muchas Muchas cualidades Y calidad técnica Entonces Así como los otros Jugadores ecuadores Tenemos que tener Mucho cuidado Con todos ellos Bueno Sabemos De la dificultad De la altura Alex lo conoce muy bien Sabemos la velocidad De la pelota Entonces Tener bastante cuidado Con eso Ser consciente De eso Para poder sacar El máximo provecho Posible del partido Bueno Sabemos Que en ese partido Conseguimos hacer Un gol rápido Y luego Conseguimos administrar Mejor el partido Así que Pero fue diferente Ahora es Un partido Totalmente diferente Con cuerpos técnicos Nuevos En ambas selecciones Entonces Necesitamos Estar concentrados Y buscar Hacer nuestro mejor partido Bueno De la intensidad Que proponen Durante el juego Para sacar provecho De la altura También Y tener cuidado Mucho cuidado Con los jugadores Rápidos Que juegan Por los costados Si, todo así Como vos decís Somos conscientes De que Hicimos un buen combo Anterior Pero bueno Nosotros estamos Muy contentos Por eso Pero también Necesitamos Continuar en ese camino Que es el que nos va a poder Llevar a un mundial Son cosas que van por otro lado Eso es fútbol Pero las emociones Que uno tiene Desde que llegó Aquí el primer día En septiembre Hace tiempo atrás Al poderla Vivirla de nuevo acá Es algo que aflora A mí Por todos lados Así que yo Tengo Una gratitud Muy grande Hacia el pueblo ecuatoriano Hacia los jugadores Hacia todos Así que es un placer Estar acá ¿Se ha cambiado mucho Esta selección? La veo muy difícil Estrella el profe ecuador Estrella el profe ecuador Si siempre se va a extrañar Ha cambiado mucho La selección Ha cambiado mucho No, no, no No sabemos Esas son cosas que pasan Está muy bien Ecuador tiene una gran selección Y Paraguay también Va a ser un muy lindo partido Escuchamos las declaraciones De Roberto Fernández El arquero de Botafogo Y Gustavo Alfaro El ex técnico De la selección ecuatoriana Que sigue siendo muy querido Por la hinchada ecuatoriana Por la afición ecuatoriana Por lo que consiguió De clasificar Los gobiernos del mundial 2022 Que no sirvió absolutamente para nada No, va De ahí el tema de Leonardo Campana Bueno, señor Mosquera Yo también coincido con usted Pero acá hay algún señor Que solo le ve lo malo a usted Y a Janino Falloni Porque si hablemos de táctica A mí lamentablemente No me puede tocar ese tema Porque sabe que yo soy yo de los partidos Y es muy difícil De batir contra mí En ese tema Lo de Leonardo Campana ¿Sabe por qué yo voy Cuando es titular? Porque prefiero que Leonardo Campana Se mate físico a físico Con los defensas centrales Sí, lo hiciste a lado mío Y obviamente ha aprendido de mí Yo lo felicito Es ese lado Es ese lado Es ese lado Janino Acá, señor Mosquera Acá sí vemos fútbol Acá solo los ven por YouTube O por TikTok Señor, sí, yo me bendito A ver, el tema de Leonardo Campana Yo creo que Él es dedicado a ver Los resumenes de los partidos Y le gusta hablar Así es, sí Es novelero Los hinchas noveleros Periodistas noveleros No, 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 no Habla con el periodo Por el día de mañana Ya Así cualquiera Y también la fake news Que también Sí, este periodista Yo no sé la verdad Qué espera este señor Para dedicarse a otra cosa A ver, el tema de Leonardo Campana Yo lo vengo afirmando Le venía diciendo a Diego Y a mis compañeros En programas anteriores Que Leonardo Campana Tiene que ir de titular Porque siento que En la corpulencia física Que él tiene En el juego aéreo que tiene Es un 9 de área Sabe dónde Posicionarse en el área Prefiero que vaya a pelearse Con defensas muy fuertes Como Gustavo Gómez Omar Alderete Que ahí Están en la posibilidad De la alineación de Paraguay Y lo que sí Me sorprende Lo de la posibilidad De la alineación de Paraguay Es que no vaya Junior Alonso El defensa Que juega En la liga brasileña Y que lo vaya a poner Era Sandes El lateral izquierdo Que juega en Rosario Central ¿Por qué? Porque Gustavo Alfaro Sabe las capacidades Que tienen nuestros extremos Ecuatorianos Como Gonzalo Plata John Mercado John Yeboa Que son muy desequilibrantes Y que pueden ganarle En velocidad muy fácil Al jugador Paraguay Entonces Lo de Gustavo Alfaro La verdad yo creo que Le va a preocupar El tema de nuestros extremos Y también yo creo Que en la parte ofensiva Tiene que acompañarlo Kevin Larrola De Rodríguez ¿Por qué? Porque al ser él Un jugador también Que para mí No es un delantero Sino un extremo por izquierda Siento también Que puede ganar En duelo aéreo Junto con Campana Y hacer un gran juego De pases En el que puedan interceptar De la mejor manera Y también jugar Con Pervio Estupiñán Por los costados O por Ángelo Preciado Y el tema va a ser fundamental Ganar los centros Bueno así es Jorge Vámonos a un pequeño corte Y regresamos aquí En Cato Midesports Con todo Y con todo Lo que queda De análisis De este partido crucial Entre Ecuador y Paraguay Porque vendremos Con las posibles Alineaciones de cada elenco Para este encuentro Volvemos Regresamos Regresamos A Cato Midesports Por su programa Deportivo Favorito Y estamos haciendo Toda la previa De lo que será El partido de mañana Arrancará a las 4 de la tarde No se olvide Ecuador Ante Paraguay Por la novena fecha De las eliminatorias Sudamericanas Rumbo al Mundial De Estados Unidos México Y Canadá Ahora revisemos La posible alineación Del cuadro ecuatoriano Para el día de mañana Al mando de Sebastián Becacese Ahí vemos Veremos Este once Que plantearía El técnico argentino En la portería Hernán Galíndez Como carrilero derecho Alan Franco En una línea de tres Félix Torres William Pacho Piero Incapié Y como carrilero izquierdo Pérez Vizestupiñán En el medio campo Una sorpresa Oscar Zambrano Junto a Moisés Caicedo Por la Como extremo derecho Gonzalo Plata Regresaría al once Titular De la tricolor Jeremy Sarmiento Sería otro Que estaría también En el once También podría estar Alan Minda Porque se ha aprobado También Alan Minda En esa posición Y en punta Ener Valencia Señor Andrés Mosquera Si me escucha Señor Andrés Ahí A ver Según la información Que pude Que Si señor Clarísimo Falte claro Siempre Siempre como El once Es inventado No sé por quién De la producción Pero bueno Vamos por ahí No, no Eso se pudo observar Le digo Le digo Eso pude Pude investigarlo Y ha aprobado En muchas posiciones Alan Franco Lo probó Con Ángelo Preciado Y los ha aprobado Por el orden De llegada Jeremy Sarmiento Y el chico Alan Minda También se los ha aprobado En esa posición Como extremos izquierdos Bueno, a ver Yo tengo algo parecido Lo de Galíndez Me parece que no hay discusión Entre los tres mejores Entre los tres ejércitos Que hay Es el mal menor Entonces debe Estudar Lo de Lo de Torres Diego Pérez Me parece que por ahí También puede Jugarse Lo de Zambrano Lo que yo tengo Lo que yo Más o menos He podido Investigar Zambrano Piero Zambrano Con Alan Franco Y dejar un poco Libre a Moisés Yo no creo Que va a ser De arranque Plata Me parece que no Es muy poco probable Que Plata arranque titular No creo que el técnico Se incline De ese lado Por él Y lo que sí Me sorprende Es la inclusión No de Sarmiento Sino de Alan Minda Y adelante Obviamente Me gustaría Campana Pero el técnico Obviamente Se va a decir Por el nivel Para formar 4-3-3 Lo que yo Pienso Y ahí obviamente Eso puede variar mucho Al correr los minutos Correcto Así como la marcada Era A mí me pasaban La información Es que Ha probado mucho En la parte Del carrilero derecho Como en el extremo Izquierdo Alan Franco Lo probó en esa posición Y también A Angelo Preciado Y como extremo izquierdo A Alan Minda Y a Jeremy Sarmiento Señor Paul Ayala Diego Yo quiero venir acá Todos los días A informar Tranquilo Hablar de fútbol De lo poco Que probablemente Sé A mí una vez Me dijeron Que el que mucho Habla Es porque De eso Adolece A veces Algunos Tienen que poner Los pies en la tierra Y darse cuenta Que algún día Puedes estar acá Y luego acá Aquí estoy Por alguna razón Informándoles O tratando de informar A la gente Que me ve O a la gente Que nos ve Porque es a ellos A quienes me debo Los que hablen Por detrás de mí O al lado mío La verdad No me mueve mucho más De lo que me puede importar Lo que ustedes opinen Pero hablando mucho más Sobre la selección Porque eso es lo que Venimos a hacer acá Hablar de fútbol Me parece una buena alineación Más allá de que En principio estuve en contra De que Gonzalo Plata Arranque como titular Creo que me han llegado A convencer de esto Para mí En mi alineación Puse a Yeboah Como titular Porque me parece Que ha tenido rendimientos Como para merecérselo Pero lo de Gonzalo Plata Está bien No me disgusta ¿Por qué? Porque la mayoría De los jugadores Que están en ese once Ya los puse yo En el once Que yo mandé Aquí en Cato Media Sports Entonces Podría ser Que me equivoque En uno En dos Pero algo Debo saber Para poder armar Una alineación Similar A la que probablemente Ecuador Enfrente a Paraguay Gonzalo Plata Me parece que también Le va a dar Ese picante Que Yeboah Le puede dar Ecuador Y cualquiera de los dos Podría ser buen alternante De los dos Igualmente Por el otro lado Con Jeremy Sarmiento Alan Minda Y Kevin Rodríguez Pudiendo entrar También como extremo O como detrás del punta Que podría ser En el Valencia En ese momento O Leonardo Campana Por si el partido Se complica Por si en el Valencia No encuentra los huecos Poner ese delantero Ancla Que esté dentro del área Y que recoja Cualquier balón Que caiga Ayúdeme Señor Adrián No sé si le puede Tener más Mejor información Que la que yo tengo Aquí Pese a los Que estoy Simplemente Con un mensaje De Whatsapp Puedo Que bien Señor Andrés Mosquera No sé si semanas Más Inclusive Podría conseguirla Pero Tenle Tenle Bueno Señor Adrián Adrián García Pero es que me confundo Entre estos nombres Pero bueno Ayúdeme Con la claqueta De la posible Alineación De Paraguay Por favor Al mando De Gustavo Alfaro En ese banquillo Ya conoce A nuestros jugadores Ecuatorianos Y ellos también Conocen Al técnico Argentino En la portería Roberto Fernández En la saga Defensiva Gustavo Velázquez Gustavo Gómez El jugador De Palmeiras Omar Alderete Agustín Sández En el medio campo Andrés Cubas Matías Villasanti Damián Bobadilla Como extremo derecho Julio Enciso Y Miguel Almirón Como extremo izquierdo Dejando en punta Aún conocido por el fútbol Ecuatoriano Señor Jorge Aguirre Alex Arce Delantero De Liga Deportiva Universitaria de Quito Pues si Diego Yo creo que la verdad Lo de Gustavo Alfaro Va a tener que aprovechar Que Arce ya juega En el fútbol ecuatoriano Y ya se ha adaptado A la altura Pero a mi la verdad Aún no me convence Que vaya Arce Para mi yo creo Que lo va a mandar A Isidro Pita Delantero que juega En el Cuyivá De Brasil Porque es un delantero Muy fortalecido Y que creo que le va a hacer Gran competencia A nuestros centrales Lo que si sorprende Es la no Convocatoria De Diego Gómez Que recordemos Que viene De Doble Amarilla Ante Brasil Y ante Uruguay Y por eso no va a ser titular Porque la verdad Es un jugador muy importante Para este equipo paraguayo De ahí también Lo que Bueno lo que venía recalcando Lo de Agustín Sández En la parte lateral izquierda Junto por Junior Alonso Porque yo creo que Si Sández va a hacer Un gran duelo Y junto con el de Cáceres También Para ver a que A que volante ecuatoriano O extremo ecuatoriano Va a tener que enfrentar Si será Alambinda O Jeremy Sarmiento La verdad va a ser un gran duelo Pero lo que más Deja también que decir Es lo de Julio Enciso Que por ahí se remoreaba Que venía con molestias Cuando Paraguay Vino acá a la altura Pero esperemos que Vaya Julio Enciso Para que el partido Sea gran atractivo Para todos Y esperemos sacar Los tres puntos Esperemos que no nos Complique tanto El mediocampo paraguayo Que ahí yo creo que Va a ser el eje central Del partido Junto con Damián Movadilla Matías Villasanti Y Andrés Cubas Compañero de Pedro Vite La verdad que va a ser Un gran partido Y esperemos sacar Los tres puntos Bueno señor Andrés Mosquera Sí, sí, sí Siga, siga A ver Yo Viendo la Invención de Paraguay Es la misma que tenía Acá En una punta Y que tenía A ver Lo que me gustaría Compartir con ustedes Y ver qué opinión tienen Es dónde el pueblo Le puede hacer daño A esta selección Paraguay A mí lo que me llama La atención es No creo que vaya Ahí con otro Delantero paraguayo ¿Saben por qué le digo? Porque Arce Tiene jugando En esa misma cancha En esos mismos arcos Conoce la cancha Conoce todo Todo ese estadio Entonces no sé Si va a arrancar Con otro delantero Me parece algo Que Gustavo Alfaro No es un técnico Que le gusta Asumir riesgos Como lo ponemos Nosotros vivimos aquí Casi dos años Y vemos que no sumía riesgos Excepto el de Perigra Que lo puso Contra la selección argentina Delantero del derecho Nunca más volvió A hacer ninguna improvisación Desde mi punto de vista Ahora Lo del Ecuador ¿Por dónde le puedo hacer daño? Me parece que Ese mediocampo paraguayo Con Villasanti Con Bobadilla Y con Andrés Cubas Es un poco flojo O sea Recordemos que Brasil Esa Brasil Tampoco le puedo hacer nada A Ecuador Le tocó mucho A la pelota Y estos tres Mediocampistas De los cuales Dos tuvieron Vincular en ese partido No sé si es que Lo estuvo Villasanti O estuvo otro Pero el Ecuador Le puede hacer daño En la mitad de la cancha Y lo de Belaje En la parte defensiva Los dos centrales Hay que ver Cómo ellos Tienen ese retroceso Me parece que El central Gómez Tiene el mismo problema Que un central Del fútbol ecuatoriano Les cuesta mucho El retroceso Cuando ellos Si Paraguay Ejemplo A mí me parece Que si el partido Recibe un Paraguay Un gol Muy tempranero ¿Qué le va a tocar A Gustavo Alparo? Salir a buscarlo Por eso es muy importante Que Ecuador Pueda lograr Marcar en los primeros minutos O en el primer tiempo Porque si el gol El fútbol Siempre La gente Siempre Traña Al buen comentario Del fútbol Ya estaré Para ir Para hacer un poco Las vistas Y enseñarle el fútbol ¿No? Ya veo que Jorge Ha sabido Escuchar las palabras Sabias De un hombre Que sabe el fútbol Como lo soy yo Y no se deje Escucharle a las otras personas Mi estimado Eso le gusta Eso le gusta Que estén atrás de usted Ha aprendido bien de usted Ha aprendido bien de usted Bueno Gracias Señor Andrés Mosquera Y nos vamos A un pequeño corte Y regresamos Aquí en Kato Minesports Ya en el último bloque Con mucha más información Regresamos Nos regresamos Ya en el último bloque De Kato Minesports El tiempo se va volando Cuando arranca El mejor programa deportivo Y agradecerles Por su fiel sintonía Noche a noche Junto a nosotros Que les traemos La mejor Y todo Todo el análisis Deportivo Y toda la mejor Información Que pueda haber Del tema Futbolístico Y todos los deportes Habidos Y por haber Pero no solo Ecuador y Paraguay Jugarán esta jornada De eliminatoria De sudamericanas Así que revisemos Las otras selecciones Los enfrentamientos Que habrán En esta novena jornada De eliminatoria Subamericanas Rumbo al Mundial Tuvo la razón Para que no se sienta mal Para que vea Que también Reconocemos Muchos de nosotros Los errores Y no solo Recriminamos Cuando nos equivocamos Bueno El otro partido Dejando Ecuador Y a Paraguay Y a Paraguay A un ladito No más Venezuela Ante Argentina A partir de las 6 De la tarde Señor Jorge Aguirre Pues si Dieguito Vamos a ver Que tal viene Venezuela Esa doble fecha La verdad Terrible Porque venía Haciendo las cosas Bien en la Copa América Una selección Que se espera Un poco más Y en el tema Argentina Bueno Viene jugando Si Lionel Messi Hay que ver también Cómo le va Argentina Allá en Caracas Esperemos Que sea un gran partido La verdad Para poderlo analizar Y ver qué errores O qué aciertos Hubo en ese partido Bueno Jorgito Y Chile Ante Brasil Señor Jorge Paul Ayala A partir de las 7 Y media De la noche Cerrando El día de mañana Porque Perú Ante Uruguay Es el día viernes Partido de las Peores selecciones De la fecha pasada Se podría decir Una Chile Que casi nula Futbolísticamente Que hasta Bolivia Quien ya llevaba Casi más de 30 años Sin poder ganar De visita En cualquier país De Sudamérica Por eliminatorias Pues consiguió Una derrota Y humillación Porque perder Contra Bolivia De locales Es casi que una humillación Sabiendo el nivel De una Bolivia Que históricamente Ha sido por debajo De una Chile Que ha sabido ser Bicampeona de América De una Brasil Que Brasil solo tiene Los colores Y el nombre El fútbol Se les quedó Hace mucho tiempo Y pareciera que Les falta mucho Por retomar Ese nivel Que a muchos Amantes del fútbol Fanáticos Que probablemente Vimos los partidos De una Brasil Que con Ronaldinho Al principio Luego con Kaká Luego con Neymar Junior Que ya no está En esa selección Brazuca Pudo conseguir Grandes resultados Llegando a una final De Copa América Haciendo mundiales Desde las 8 y media De la noche En el Nacional De Lima Jorge ¿Podrá esta Perú Recuperarse? Porque viene Muy mal Tiene que La verdad Porque Confosati La verdad Algo ha intentado Jugar esta selección Peruana Viene última En la tabla De los países Y una Uruguay Que aún se mantiene Por encima Y a pesar De las bajas Que tuvo En ese partido De Copa América Contra Colombia Igual vamos a ver Cómo replantea Marcelo Bielsa Ese once titular Tanto para enfrentar De visitante A Perú Que va a ser Un partido La verdad Muy fuerte Muy físico Y en el siguiente Partido Contra Ecuador Habrá que ver Cómo le van A ambas selecciones Para mí Perú tiene que ir A buscar los tres puntos Necesariamente Para que Bueno En este caso Ecuador Saque una victoria Importante Y así le pise Los talones A Uruguay Y sacar puntos Allá en Montevideo Así es Jorge Ayúdeme por favor Adrián Porque ahora Que Jorge toca El tema De la tabla De posiciones Hay que ver Cómo está De momento Esas clasificaciones Rumbo al Mundial 2026 Y el tema Del repechaje Argentina En la primera Posición Quien más Con 18 puntos Colombia Con 16 En la segunda Casilla Uruguay Tercera Con 15 Ecuador En puesto de clasificación Directo De momento Con 11 puntos En la cuarta Posición Brasil Que escaló Casillas En las últimas Fechas Con 10 unidades El mismo puntaje Mantiene Venezuela En la sexta Posición Paraguay Con quien nos enfrentamos Rescatando ahorita El tema Del repechaje Con 9 puntos Y ahí peleándole Ahí de cerca Porque tiene el mismo puntaje Solo por gol de diferencia Se separan Bolivia Con 9 unidades En la octava posición Ya rezagados Chile Con 5 puntos En la penúltima Posición Y Perú En la décima Casilla Con 3 unidades Señor Paul Ayala Sería un bochorno Para cualquier selección Más allá de su nivel histórico Quedarse fuera De unas eliminatorias O un mundial Donde clasifican 7 de 10 Clasifican El 70% De las selecciones Que juegan En un continente En unas eliminatorias Que hace poco Eran las más competitivas Del mundo Y las más peleadas Donde Colombia Se supo quedar Fuera de un mundial Donde Argentina Muchas veces Supo también Quedarse fuera de un mundial Y hasta Arrastrar puntos En los últimos partidos Y uno va a decir Que si fuera El formato anterior Me parecería Que estuviera mucho Más preocupada Que ahora Porque sabe Que del séptimo puesto No va a bajar Pero no porque sea mejor O porque tenga Un buen nivel futbolístico Sino porque las de abajo Son peores que Brasil Señores Son peores que Brasil Futbolísticamente Actualmente E históricamente Ecuador Que ha demostrado ser Sin duda La cuarta mejor selección Del continente Debería sacarle Muchos más puntos A Brasil Cuatro Pero por las razones Que ya todos conocemos Ecuador arrancó Con menos tres puntos De esta eliminatoria Y puede estar Mucho más cerca De Uruguay Que para mi Ecuador Del cuarto puesto No baja Probablemente Llega el tercero Y me parece Que podría No sacarle Tanta diferencia Colombia y Argentina En esta tabla De posiciones De unas eliminatorias Que han venido siendo Las mejores del mundo No solo por los fanáticos También por los analistas Del fútbol Bueno Así es Así es Paul Y dejemos ahí De momento El tema De selección Ecuatoriana Y de eliminatorias Sudamericanas Y pasemos A la selección Ecuatoriana De fútbol Femenina Sub-17 Porque ya está A las puertas De jugar Su mundial Su primer mundial En la historia De esta categoría En República Dominicana Que arrancará A partir del 16 De octubre Al 3 de noviembre Recordar que Ecuador Debutará En este torneo Con la anfitriona República Dominicana El 16 De octubre La selección Ecuatoriana Se encuentra En suelo Colombiano Preparándose Para su crucial Participación En este Torneo Ahora Señor Jorge Aguirre Yo le pregunto ¿Usted se acuerda De nuestra Medallista Paraolímpica Que ganó Dos medallas De oro En los juegos Paralímpicos Recientemente En París 2024 Y claro Dios Cómo no olvidarlo Dígame el nombre De ella La Chiara Rodríguez Exactamente Porque fútbol Y otro deporte Vamos a hablar Aquí Chiara Rodríguez Dos medallas Paraolímpicas En París 2024 Una en atletismo Y otra en salto largo Y el Ministerio Del Deporte Hoy Oficialmente Bueno ayer Oficialmente Le entregó Su vivienda Tras esta histórica Participación Así que vamos Un pequeño video Que nos ha compartido El Ministerio del Deporte Entregándole la vivienda A nuestra deportista Paralímpica El deporte ecuatoriano Está alcanzando Un muy alto nivel Nunca visto En el pasado Así como el compromiso Del gobierno ecuatoriano A la hora de cumplir De ser la contraparte De este gran esfuerzo Que no es Del día en que corrió Y que ganó su medalla Sino de toda una vida De sacrificios De entrenamiento Y de Mucho esfuerzo La verdad es que nada Esto sería posible Primero sin El esfuerzo De tu mami Y sobre todo También tu esfuerzo Para lograr Lo que lograste Créeme que como ecuatorianos Estamos muy orgullosos De eso Nada de esto sería posible Tampoco Lo tangible Sin la visión Y sin La verdadera convicción De nuestro presidente Daniel Novoa Quien cuando Estaban en París Hizo una promesa Una promesa Que el día de hoy Gracias al ministro Coro Plaza Se ha cumplido Así que nada más Felicitarte nuevamente A todo el equipo También del Mirubi Que han hecho esto posible La verdad Me siento orgullosa De saber que he representado De la mejor manera Mi país Y saber que el gobierno Hoy en día Está cumpliendo Con lo que en un momento Lo dijo No saben la emoción Tan grande que siento en mí Agradezco también a mi madre Que todos los días Está acompañándome En mis pasos Bueno y No me queda más Que agradecerles Muchas gracias A todos ustedes Por hacerse presentes En este momento Felicitaciones Para Kiara Rodríguez Que sin duda Tan merecida Tiene esa vivienda Por la histórica participación Que realizó en París 2024 En esos Juegos Paralímpicos Pero otra Deportista ecuatoriana Que nos ha traído Grandes logros Y que sigue destacando Internacionalmente Es Gabriela Vargas Sigue Sigue Dejando el nombre Del país En lo más alto Porque tras ubicarse Quinta En la prueba de maratón Que se desarrolló En Pescara Italia La patinadora ecuatoriana Gabriela Vargas Se retuvo el liderato Del Tour Mundial De Maratón Un circuito internacional En tres paradas De la Federación Mundial De los Deportes Sobre Ruedas Gabri se impuso En abril En Shanghái China La etapa Con la mayor cantidad De puntos Y ahora está A la espera De la última cita Disputarse En La Habana Cuba El 10 de noviembre Además Con su participación En el Mundial Gabri aseguró Para Ecuador Un cupo En fondo A los Juegos Mundiales Que se desarrollarán El año siguiente Que viene En Chengdu China A partir del 7 Al 17 de agosto De 2025 Así que desearle El mayor de los éxitos A Gabri Vargas Que nos representa En patinaje A todo el Ecuador Pero ya estamos Cerrando Y para eso Unas pequeñas palabras Señor Paul Ayerla antes de irnos Y mañana La selección Que jugará Ante Paraguay Esperemos que sume Esos 3 puntos Nada más Que agradecerles A ustedes compañeros Y agradecerles A este público Que se quedó Hasta aquí Para conocer Toda la información Deportiva De calidad Que le traemos Acá en Cato Media Sports Esperando que el día De mañana Jueves 10 de octubre La selección ecuatoriana Pueda conseguir Los 3 puntos Frente a Paraguay Y casi casi Ya sentir cerca Ese Mundial 2026 Así que vamos Ecuador Así es Paul Y Jorge Aguirre Unas pequeñas palabras Antes de despedirnos Diego un poco más Que agradecer Acá estar Del otro lado De la pantalla Un saludo A toda la gente Y bueno Esperemos que sean Grandes partidos Para ponerlos a analizar Y ver cuáles fueron Las mejores selecciones Y las peores selecciones En esta doble fecha De eliminatorias Sudamericanas Así es Jorge Muchas gracias Y muchas gracias A ustedes Por acompañarnos Noche a noche Aquí en Cato Media Sports Con toda la información Y el análisis Deportivo No se olvide Que nos puede seguir En nuestras redes Que están justamente En la parte de aquí abajo Cato Media Guión bajo UCSG Y que nos puede ver En el canal De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Canal 42 También en YouTube Y nos puede escuchar En la radio En la 97.3 FM Nada más Por el día de hoy Y mañana estaremos Con mucha más información Así que Millón gracias Por acompañarnos Siempre